Música Continuamos con más aquí en La Vida Petit Y tenemos que ahora hablar de los perritos que están perdidos Para que tomes en cuenta el dato, nos ayudes a encontrarlos Y que puedan volver pronto a casa Vamos a ver la primera imagen de este perrito Que se perdió el día 8 de noviembre Entre la calle 7 en la avenida Tomasa Esto en Achumani, se llama Luca, es blanco con ojos celestes Y ahí están los números de referencia Para que los puedas contactar a sus dueños 720-25-765-77589757 Habrá recompensa para quien pueda dar con el paradero de Luca Que está perdido También tenemos a ese perrito que se perdió el día domingo Bueno, la sabana se ha atropellado por la sabaleta De hecho, él está buscando a su familia Así que si lo reconoces Y sabes que está perdido Ahí está el número de la gente que lo tiene por ahora 715-36167-6062-3323 Para que, bueno, si lo reconoces Puedas ayudar a que él pueda volver con sus familiares Bueno, y también tenemos ahí a Luca Que tiene dos años Es Chapi Así que si alguien la ha visto Ella pues estaba en Villa Dolores Por favor, al 762-67116 Por favor Y también ahí está Se perdió por la Plaza del Cóndor Pepa Es una chapicita de color negro Van a dar gratificación a la persona que tenga Pues algún dato sobre ella Por favor, al 777-80521 Y ahí está también Coco Coco tiene 10 años Y está un poco grandecito Se perdió el 20 de noviembre Por la zona del Río Seco Si alguien lo vio Puede mandar, por favor Los datos al 698-32352 Y también tenemos ahí Pues a otro perrito Tenemos ahí la foto Se perdió Por Ciudadela Ferroviaria Exactamente Pueden mandar cualquier dato Al número 762-45198 Por favor Y bueno, ella es Perla Ella se perdió el 19 de noviembre Entre las avenidas Apumaya Y República Villa Victoria Bueno, tiene 2 años y 3 meses Es de color negro con blanco No tiene cola Y la familia está muy triste Por favor, si pueden dar cualquier dato El número es 712-245-74 Para que la podamos encontrar Y también está perdido Goody Es un gatito Que se perdió el 16 de noviembre En la extranja Río Seco del Alto Se pueden contactar al 712-685-545 O al 748-62964 Para encontrar a Goody Y bueno